Y llegaron los números de las últimas 24 horas. Estamos hablando, Pepe, de 26.053 casos confirmados en las últimas 24 horas. Un número que se mantiene, ¿no? Más o menos se mantiene, sí, dentro de lo previsto. Vamos a ver cuál es la proporción respecto de las personas que lamentablemente hayan perdido la vida en las últimas horas, un dato que todavía está por conocerse. Bueno, tenemos un total de testeos de 84.085 casos. Tenemos el total de activos, en este momento, 283.358 casos activos. El índice de positividad es muy alto, está casi en el 31%, 30,9%. Atención con este dato, 30,9% es el índice, el porcentaje de positividad. Sandra. Tenemos en Buenos Aires la mitad prácticamente, bueno, un poquito menos de la mitad. Sí, 12.208, tenemos en Cava 2.972. Mirá Córdoba, más o menos se mantiene en los números previos. 2.099, Córdoba. Mirá cómo creció Entre Ríos, ojo, 763. Atención, bueno, un número descorazonador, ¿eh? 561 muertos. Es el número que estábamos esperando y otra vez, el viernes pasado 557, ahora 561. Y otra vez, la desproporción entre la cantidad de víctimas fatales y el número de casos del día que se mantiene. Es decir, empieza a haber ya de modo constante una progresión permanente de mayor cantidad de muertos que de casos en la proporción. Y esto debe tener una explicación que seguramente la doctora nos va a dar en un minuto más. Tenemos una ocupación de camas en el territorio del AMBA de 76,6% y en el territorio de la Nación de 68,4%. La cantidad de ocupación de camas UTI adulto en AMBA es alta, 76,6%. Muy alto Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe 2327, se ha disparado. Ayer creo que teníamos 2.000, unos 2.000 aproximadamente. Mendoza sigue oscilando entre los 800 y los 1.000 casos siempre. Ahora está en 879. Mendoza que está preparando los hoteles para que sean utilizados para casos COVID. Exactamente. Mendoza que había iniciado además gestiones propias para tratar de obtener la vacuna sin éxito. Y Tucumán se mantiene más o menos en los casos que viene teniendo siempre. 752, aunque había llegado incluso a superar largamente los 900. Bueno, acá creció mucho también el último dato que tenés ahí, Pepe, de tu lado, que es la cantidad de personas internadas en UTI. 5.178 ayer. Ayer y mira hoy. 5.317. Tenés 200 personas arriba. Sí, 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 sigue creciendo esto lamentablemente. Doctora Abrece, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos con un fenómeno que a ver si pudiéramos tratar de explicar. El número de casos se mantiene estable aproximadamente en 26.053 en este caso. Pero el número de muertos es muy alto, 561. ¿Cómo podemos explicar esta desproporción? Bueno, en primer lugar, siempre los días que vienen, cuando inicia la semana siempre hay menos carga. Si bien el lunes fue alto, los muertos también se cargan en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y es lo que vamos teniendo. A medida que van pasando los días se van cargando más. Pero esto aparte es que hay una ocupación muy alta de las camas de terapia intensiva y esa gente que viene muchos días en terapia intensiva, a algunos les va a ir bien y a la otra mitad les va a ir mal. Entonces, bueno, tenemos un índice de positividad muy alto, muchos activos dando vueltas, mucha gente internada en terapia intensiva, mucha gente que fallece. O sea, la alta carga que tiene la terapia intensiva durante varios días termina decantándose con esta cantidad de muertos, entonces, acumulados en dos o en tres semanas aproximadamente. Y aunque el número de casos esté así, estos casos son anteriores, es decir, vienen luchando contra el COVID en terapia intensiva durante varias semanas. Y otra vez, ¿no? Nos detenemos en la cantidad de testeos. Este número sigue siendo bajo cuando hablamos de testeos. Muy bajo, muy bajo. No se testea bien en la Argentina ni mucho. No, evidentemente no, ni bien ni mucho ni se los va a buscar. Se espera que el contacto estrecho vaya a decir, soy contacto estrecho y después se le hace seguimiento. Sobre todo en el territorio de Lamba, ¿no? O sea, te diría más lo que es el conurbano, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Es más, mucha gente que le dicen, no, no, si sos contacto estrecho, aislate. Pero ni siquiera lo testean. Eso es exactamente así. Lo sé porque personas allegadas a mi familia han tenido este tema y prácticamente han logrado de esa manera. Doctora, ¿tiene usted una idea, aunque sea aproximada, de qué porcentaje de personas que entran en terapia intensiva termina perdiendo lamentablemente la vida? Sí. ¿Puede estar más o menos en el 50%? Las personas que tienen asistencia respiratoria mecánica, una de cada dos va a tener mal pronóstico. Y otra cosa que te quería aclarar de lo que hablaban recién de la baja cantidad de testeos, otra cosa que pasa mucho en los hospitales, en los centros de testeo, en los centros de salud, es que la gente va con síntomas y le dicen, no, tenés que esperar 72 horas para poder hisoparte. Eso no es así. Si hay síntomas, hay replicación viral. Si hay replicación viral, se detecta por los métodos moleculares o de antígeno o los métodos de laboratorio. Entonces, cuando una persona va con síntomas, la tienen que hisopar, ¿no? Hay que esperar 72 horas. Eso no es real. Doctora, pero está muy extendido eso de que hay que esperar 72 horas. ¿De dónde viene la confusión, entonces? No sé de dónde viene la confusión. ¿Es confusión o mala praxis, en todo caso? Es agotamiento, es un montón de cosas. Pero hay que dejar en claro esto. Si una persona tiene síntomas, hay replicación viral, hay detección por métodos de laboratorio. Entonces, hay que hisoparla. Y si esa persona pasa, se va a su casa y con un hisopado negativo y sigue con síntomas, en ese caso se revalúa la conducta y se vuelve a hisopar. Pero no hay que perder la oportunidad de hisopar a alguien cuando concurre al centro de atención. No hay que perder esa oportunidad. Muchas personas denuncian y nos cuentan en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Quiero ser específica con esto, porque la verdad es que en la capital no me lo contaron. No sé a vos, Pepe, pero a mí en la capital no me lo contaron. En la provincia de Buenos Aires pasa mucho que le dicen, ¿qué síntomas tiene? Ah, tenés dos, listo, positivo. No, pero quiero saber. No, si tenés dos, positivo. Y ni siquiera la posibilidad de, o sea, como que se empiece a considerar positivo ya frente a los dos síntomas. Y en ese caso, a partir de eso, bueno, hay que aislar a toda la familia. Deberían, si hay algún otro integrante con síntomas, le contestan lo mismo. Digo, entonces, ¿cómo uno puede tener un cálculo más ajustado sobre esto? ¿Eso está bien o mal que les digan, no, no te vamos a testear porque con dos síntomas ya sos considerado positivo? No, eso está mal. Solamente se puede llegar a considerar positivo por criterio clínico epidemiológico al que tiene anosmia o digeusia. Al resto de los síntomas... Eso qué, doctora. ...pérdida del olfato o del gusto. Bueno, el resto de los síntomas se tienen que realizar el hisopado, sobre todo si es el primer, el caso índice. Claro. Si es un contacto estrecho, está la justificación de poder considerarlo nexo epidemiológico. Pero si yo voy primero en mi familia o en mi entorno y digo, mira, tengo estos síntomas, a mí me tienen que hisopar. No me pueden decir que soy considerado positivo por clínica. No existe eso. Tienen que realizarse el hisopado. Y lo que se recomienda es que se testee a todo el grupo familiar también. Si está sobrepasada la capacidad, bueno, podemos decir, bueno, si el que vive con él tiene dos síntomas, se lo considera contacto estrecho. Pero lo ideal es que si tenemos disponible método, que lo testemos también. Doctora, le quiero preguntar si son compatibles las imágenes que estamos teniendo en pantalla. Que nos muestran que hay 26.053 casos, 561 muertos y una enorme actividad. Por ejemplo, en el hall central de la terminal de Plaza Constitución, es muy fuerte el movimiento. ¿Son compatibles esos números con este movimiento? ¿Qué le indica a usted que con semejante nivel de movimiento y saturación en los trenes? Porque esto, acá no se puede guardar, por más reserva que haya en asiento, acá no se puede guardar ningún tipo de distancia en los trenes. Es imposible, no dan abasto. ¿Es compatible esto? No, no es compatible en lo absoluto. Lo que yo vengo diciendo y lo que pensamos la mayoría de quienes estamos en salud y que vamos al hospital todos los días y vemos cómo es la situación, es que se necesitan medidas más estrictas. Necesitamos medidas más estrictas para poder relajar un poco el sistema de salud que realmente está en una situación crítica. Gracias por ver el video.